En esta ocasión les voy a hablar de Adexo Trade. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro y que va a ser una aclaración antes de cualquier otra cosa, o sea esto es publicidad, ellos me pagaron por decir lo que voy a decir y pues afortunadamente no entienden mi idioma y les voy a decir todo lo que se puede esperar. Y bueno, vamos a ver si está disponible el español, sí, efectivamente, a ver si la traducción es buena. Que, bueno, vamos a ver qué dice. Crea tu futuro con Adexo, administrador de inversiones con acceso 24.7, ok. Inversiones seguras, condiciones confortables para el crecimiento, negocio robusto con ganancias consistentes y crecimiento sostenible. Nuestro negocio se ha adaptado continuamente a un contexto, bueno. Inversión en empresas digitales, soluciones de tecnología, información abiertas y escalables, inteligencia artificial, sector de software. Bueno, aquí hay que siempre tener cuidado cuando se diga renta fija, pues siempre debe haber una actividad económica que respalde dicha acción. Bueno, aquí se puede asumir, no han especificado bien, pero deberíamos hablar de trading. Entonces en trading es sumamente complicado obtener una ganancia fija porque, pues así como puede haber días que haya un gran resultado, la gran mayoría, pues, no la gran mayoría, va a haber días donde se pierda. Entonces es bien complicado. Bueno, cartel de ingresos fijos está diseñada para ayudar a los inversores institucionales y privados a cumplir objetivos específicos y propósito de flexibilidad para adaptar su asignación a activos. Capital de 800 millones, actualizado regularmente, equipo premium, beneficio. Esto es lo que me interesa. Autoridad regular, gobierno del Reino Unido, bueno. Esto no me da buena espina. Autoridad regular, porque generalmente se registran ahí porque es sumamente barato y fácil de hacer. Por cierto, me pidieron que les mostrara el mapa y aquí aparece supuestamente en Londres. Aquí están las supuestas oficinas. Y aquí viene el teléfono para que se contacte. Bueno, es legal y es confiable el registro, siempre y cuando sea, de una autoridad reguladora financiera. Aquí se están ofreciendo, evidentemente, valores. Y, pues, debe de estar en tal modo ante alguna autoridad reguladora financiera. Bueno, estamos gestores de activos de nuestros clientes. Adolescentes, aboga por un gobierno corporativo sólido, bueno. Acceso al sitio, procesamiento de pago. Ok, procesamiento de inversiones, aceptar inversiones. Habla de registro, generación de ganancias diarias. Comisión de empleados de la compañía, bueno, me imagino que es de afiliados. Devolver la inversión. Bueno, ahí hace referencia a que se paga. Ok, tenemos que esta persona es el supuesto presidente ejecutivo. No me voy a tomar la molestia de investigar quién es. Este, pero la verdad no vale la pena. Sé que Exo International Trade espera permanecer bien posicionado para ofrecer un rendimiento superior a corto y mediano plazo debido a nuestra profunda experiencia de los principales mercados, aprovechando nuestra fortaleza en la diversidad geográfica y comercial y la capacidad de adaptar nuestra cartera a las condiciones cambiantes del mercado de programa en curso para identificar bueno. Soluciones, clientes, más de 16 países, inversor, 30 días de ganancia, 84%, o sea, ya con esto es fácil saber que es un esquema Ponzi. Son ganancias demasiado altas, incluso ganar eso en un año es sumamente complicado. Ahora imagínense en 30 días, 84%, pues es otra plataforma de alto riesgo que va a estar por un tiempo y eventualmente va a colapsar. Ahora, en honor, pues a la verdad, se puede ganar, no es seguro, pero es una posibilidad. O sea, es una posibilidad, cualquier estafa existe una posibilidad de ganar. ¿Por qué? Pues puede ser que dure, puede ser que no, la verdad es que es impredecible. Y bueno, aquí se habla de una reunión general, el lanzamiento, que se habla que es del día 13 de julio. O sea, tiene unos cuantos días, y pues aquí se habla de que va a ser su lanzamiento en un futuro. Bueno, casa, pues, en home, se me hacen curioso cómo lo escriben, a ver, aquí en este apartado. Siempre es importante checar este apartado, porque se debe saber a quién le estás confiando la custodia de tus fondos. Bueno, supuestamente existen reportes de cómo se generan las ganancias, ok, certificado de incorporación. Recuerden, es sumamente importante que estén ante autoridades reguladoras financieras, porque a ellos les tienen que demostrar, periódicamente, si es el clásico. O sea, aquí están dados de alta, pero más que nada ante una autoridad. Pues, en México vendría a ser el caso de Hacienda, o sea, en el sistema tributario, para pagar impuestos. Pero, pues, no lo están para ofrecer valor. Bueno, al menos aquí no. A ver, el siguiente. Que, por cierto, se puede pagar por reportes, donde se puede ver toda la historia que tienen. Pero, o sea, es una práctica bien común que aparezcan las estafas. Que muchas tengan predilección de estar aquí igual. Eso no quiere decir que todos los que están aquí sean estafas, pues no. Obviamente hay negocios legítimos, pero sí es bastante amigable para las estafas. Bueno, se habla de que es una... La verdad es que esta página, pues, no la había visto, sinceramente. Pero veamos. No, gracias. Es una activa compañía incorporada el 11 de diciembre de 2019, con el registro oficial en Londres. Y bueno, número de compañía, incorporación, no se tiene reporte, no se ha suministrado una confirmación, las cuentas no se han administrado, no se han... Pues, si no, les han proporcionado. Tienen de fecha... Ok, el 31 de diciembre tienen que mostrar. Pero bueno, pues, esto no representa algo que sirva para decir que no es estafa. Veamos este. Beta Companies, me parece, sí, ese también lo he visto. Aquí es donde se puede solicitar el reporte. Y administración financiera, aquí es de fondos de administración de fondos. Veamos qué más tiene. Y bueno, aparece como activa, pero les digo, pues, no es ante una autoridad reguladora financiera. Búsquedas de la compañía, curioso que pongan esto. Vamos a ver qué aparece aquí. Ok, para comprar un reporte en 4.99, donde se habla de riesgo. Y bueno, se habla de riesgo crediticio, financiero, gente, documentos, absoluto del grupo y línea de tiempo. Bueno, aquí se habla del objetivo de año fiscal, el supuesto CEO. Y aquí se habla del equipo en general que lo conforma. Que bueno, parece, desde mi punto de vista, que son actores más que nada. No parecen fotos de stock, porque todas tienen el mismo fondo. O sea, fueron tomadas juntas las fotos. Vamos a ver sobre inversiones, que nos dicen. Ok, informes financieros. Que aquí sería interesante ver desde cuándo está pagando actualmente la página. O sea, desde cuándo está activa. Que se puede hacer en whois.net Y ahí nos aparece el tiempo que lleva. Bueno, pues aquí es el disclaimer. Que ustedes pueden tomarse el tiempo de leerlo. Que en general, pues es para donde se lavan las manos, ¿no? Que dicen, pues existe riesgo de perder tu dinero. Bueno, propios fondos operando 86.2 millones. Retorno de inversión de 33.1%. O sea, es demasiado. Ganancias del trading, 42.8. Confidente que continuaremos con ganancias así hasta abril de 2020. Un incremento de la ganancia, 210 millones. Les decía, se supone que tiene como 4 días de que comenzó. Y tienen reportes desde hace un par de meses. Pues no tiene mucha, mucho sustento. Bueno, buen progreso. Aparece la ganancia de Japón, 21% mensualmente. Mercados emergentes ha crecido su clientela en un 8%. Liderazgo más clave en China. Premios por valor de dinero, servicio al cliente, materiales de educación. Y bueno. Ok, aquí se hace este reporte que honestamente, pues no sirve para decir que... Que no son estafa. O sea, definitivamente no ayuda mucho. Se necesitaría que muestren algo más a detalle. Como por ejemplo, donde se hicieron las operaciones. Que bueno, aquí se habla de adquisición de prospectos, ventas y clientes, tecnología, otras actividades. Gastos de efectivo operativo. Desarrollo capitalizado, apreciación. Y bueno. A ver en esta parte. Mercados. Aquí se va bien interesante que demostrar en donde se hace el trading. Que no deberían de tener ningún problema. O sea, por ejemplo, si es, digamos en Forex. O el mercado tradicional de trading. Pueden dejar un MyFX Book. Y ahí se puede analizar. O igual si es en Crypto. Se puede presentar capturas de pantalla de los exchanges. Y también deberían de presentarse donde se fondean dichas cuentas. Y bueno, aquí tenemos hasta Junio. Y... Pues es momento de acceder a la cuenta. Si quiere registrarse, pues es aquí. Les voy a dejar el enlace en la descripción para quien lo desee. Aquí el perfil de persona que sería adecuado para participar. Pues es gente con experiencia en este tipo de plataformas. Y que sepa qué esperar. O sea, que esté dispuesto a darse el lujo de... O sea, darse el lujo. Porque es la única forma adecuada de escribir. Si puedes darte el lujo de perder la cantidad que tú desees. Y apostarlo aquí. Porque si es como una apuesta. Le estás apostando a que dure el tiempo suficiente como para poder recuperar tu inversión. Y bueno, aquí es una explicación. Ok. Páginas. Ok. Ahí es como para retiros. Perfil. Calcular ganancias. Ok. Los... Análisis financiero actual. Aquí es donde aparece el link de referido. Y las últimas noticias. Ok. Pues para que sea de modo nocturno. Ok. Finanzas para depositar, retirar fondos, transferir a otros usuarios. Me pidieron que les mostre esta parte de invertir. Ok. Y aquí puedes poner el monto de 10 a 500 dólares. Por ejemplo, este da el 1.1% diario. Me recuerda un poco a algunas páginas que hubo que duraron bastante. No me acuerdo en este momento el nombre. Pero tiene más o menos ese tipo de estructura igual. ¿Eso no garantiza que esta vaya a durar? Pues no. O sea, se parece... Pero no me puedo acordar el nombre. Terline. Es algo parecida. No. Pero bueno. El punto es que... Es demasiado lo que están tú me prometiendo. Por ejemplo, un monto de 600. No me da la oportunidad. Bueno, de 10 a 500. El 1.1% diario por 30 días. Estamos hablando de un 33%. 33%, o sea, 266. Es con lo que acabaría en teoría. Y aquí es como supuestamente se administran los fondos. Ok. Yo creo que aquí me da la oportunidad de seleccionar otro plan. 500 a 2.500. Ok. Aquí me pide que haga la inversión. Pues obviamente tiene que ser en el primero por la cantidad. Le pongo 200. Activar oferta. Ok. Pues... Está bastante visible, ¿no? ¿Cómo va a operar? A ver... Se supone que... Quieren que haga más videos. Veremos a ver qué pasa. Pero o sea, ya saben cómo es esto. No es eterno. Va a colapsar inevitablemente. Por ejemplo, aquí con 1000. ¿Cuánto se supone que... Que ganaría? 13 diarios, 1520. 52%. En 40 días. Desde mi punto de vista, hasta ahorita la mejor opción que he visto es la primera. Porque es periodo de tiempo más pequeño. Y... Aparte son cantidades más pequeñas. Cuando están invirtiendo en páginas de alto riesgo como esta o estafa, si lo quieren llamar tal cual. Pues es la mejor opción. Las que tengan el tiempo más... El periodo de tiempo más pequeño para que puedan sacar su inversión inicial. Entre más tiempo es mayor el riesgo. Y claro, pues también se incrementa la cantidad. Aquí está saliendo un 80% de beneficio. Y el último plan. 60 días. Por ejemplo, aquí 10,000. 200 diarios. 222,000. O sea que estamos hablando de un 120% de ganancia. 60 días es el que menos les recomiendo de todos. Porque es demasiado el riesgo. Es demasiado. O sea... Aquí le estarías apostando cantidades altas. Ya que dure todo este tiempo. 60 días. ¿Qué potencial tiene? Pues desde mi punto de vista... Tiene potencial de durar semanas hasta meses. Pues potencial no es garantía. Porque... Es imposible saber qué es lo que están pensando las personas detrás de... De esta plataforma. De esta plataforma. O sea, tienen un objetivo. Fue hecha con... Con ese fin. El de obtener ganancias rápido. Y pues... En veces es una cantidad de dinero. En veces es cuando empieza a colapsar. Aquí... Pues... Digamos por ese factor. Es imposible determinar cuándo va a desaparecer. Y bueno. Básicamente eso sería todo. Quiero aclarar pues que no les estoy recomendando invertir. Ya les dije cuál sería el perfil. O qué es lo que deberían de estar dispuestos. Para que inviertan aquí. Y bueno. No me queda más que agradecerles por sus comentarios. Suscripciones. Dejitos arriba. Y sobre todo por compartir. Como siempre les pregunto. ¿Qué van a hacer hoy? Por mejorar su futuro.